Bueno señor consul antes que nada gracias por este tiempo de darme la entrevista sin duda alguna estamos viviendo momentos difíciles tanto en puerto rico méxico y otros lados del país y precisamente sabemos de que eso ha despertado un sentimiento de ser de solidaridad único bastante especial mucha gente de georgia y otros estados del país ha dicho presente para esta causa y precisamente por eso decidimos venir si bien méxico está pasando por momentos duros estos terremotos han generado enormes daños y pérdidas de cientos de vidas y todavía falta todavía falta el diagnóstico final los mexicanos tenemos el corazón un poco triste por lo que hemos vivido en los últimos días por otro lado estamos verdaderamente conmovidos por el apoyo de la comunidad internacional el mundo se ha volcado en apoyo a méxico recibimos brigadas de todos los países del mundo llegaron brigadas japonesas salvadoreñas guatemaltecas digamos no quiero decir porque me voy a quedar voy a dejar de mencionar a alguien pero básicamente el mundo se ha volcado a ayudarnos y en ese contexto como tú acabas bien de decir la comunidad nuestra comunidad en el exterior tampoco se ha quedado atrás ha sido realmente abrumante lo que hemos visto yo en lo personal estuve este fin de semana en alguno en uno de los centros de acopio que se que se organizaron aquí en atlanta y realmente es ha sido conmovedor ver como cientos de voluntarios han dedicado su tiempo para recibir bienes las filas de vehículos de personas que sin preguntar y sin ser presionadas de ningún interés de ningún tipo estaban llegando a entregar a donar cosas para que llegar a nuestros hermanos en méxico eso es verdaderamente impresionante estimosamente consul verdad no todo puede ser buena noticia en medio de esta tragedia también hemos sabido de personas que han sido víctimas de la delincuencia por ejemplo hay un caso concreto de georgia que que una familia trató con el mejor corazón del mundo de ayudar a los damnificados y ahora resulta ser que un ser querido pues cayó en manos de la delincuencia y ahora están siendo extorsionados me gustaría consul que usted aprovechando este caso tan lamentable le mande un mensaje a la comunidad sobre errores comunes que se pueden cometer y exponen a este tipo de situaciones esperemos que sea el único caso porque ha habido cientos de organizaciones que están y han llevado a cabo este tipo de esfuerzos y es el único caso que en este consulado tenemos conocimiento pero si obviamente lo lamentamos mucho este es vamos a reservar los datos por obviamente por respeto y por apoyo a la familia estamos ya en contacto con ellos y vamos a reunirnos con ellos en breve aquí en el consulado vienen vienen para acá para apoyarles para presentar la denuncia ante las autoridades para que esto ojalá se resuelva de manera satisfactoria para todos y que no haya ningún tipo de tragedia pero al final del día como tú me estás diciendo muy bien tiene que ver un poco con dar información a la gente por un lado agradecemos y agradeceremos siempre desde el fondo nuestro corazón esos esfuerzos que están haciendo mucha gente para hacer envíos y para llevar cosas a méxico a las comunidades que fueron afectadas por los sismos desde un principio nosotros en todas nuestras redes sociales hemos tratado de llegar información hacer llegar información a la comunidad en dos ámbitos en el primero de decirles que sí 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 su deseo y su intención y su voluntad era hacer llegar y formar apoyo económico digamos donaciones donaciones económicas hemos dado una gran cantidad de opciones de organizaciones de la sociedad civil no del gobierno no de ningún tipo de interés político sino organización de la sociedad civil que están trabajando allá que podrían recibir el apoyo como una sugerencia no la más importante de ellas es la cruz roja mexicana a través de la página internet que ellos tienen que se cruz roja donaciones punto org ahí entrando ahí es posible hacer donaciones económicas directamente y evitar todo tipo de problemas de los envíos de la logística etcétera esa es la recomendación primera que hemos estado haciendo sin embargo sabemos muy bien y entendemos es una decisión de cada quien que hay muchas personas que prefieren hacer otro tipo de apoyo no que lo que prefieren es hacer llegar bienes directamente a las zonas de los damnificados como el caso de los que hemos estado hablando en ese contexto también hemos estado difundiendo en nuestras redes sociales desde hace varios días un mensaje pidiéndoles a las personas que estén haciendo eso que se comuniquen con nosotros simplemente con el con el énfasis de poder darles información por adelantado de las regulaciones que existen para enviar hacer estos envíos a méxico nosotros no tenemos ningún interés en destinar esas donaciones a nadie en particular ustedes son los que mandan ustedes deciden a quién quieren apoyar y si es alguna organización de la sociedad civil maravilloso simplemente se trata de que sepan cuáles son las regulaciones pero obviamente nos nos preocupa que estas donaciones lleguen a donde tienen que llegar y también obviamente asegurarnos de que las personas que están haciendo este esfuerzo no incurran en ningún tipo de riesgo si en este caso en particular toda persona que cruza la frontera estadounidense ese lado mexicano pues ya independientemente de lo que sea ya queda expuesto a otro nivel de seguridad porque sabemos que en eeuu pues es un país relativamente seguro entonces es al otro lado de la frontera es diferente la difusión es diferente en este caso en particular que hablamos de georgia pues me gustaría saber qué errores no debe de cometer alguien a la hora de cruzar la frontera por ejemplo no sé buscar una organización incorrecta o tratar con personas que no debe tratar no sé algo algo en particular que la gente no debe de yo creo que o sea en términos o sea cuando uno está llevando consigo volúmenes grandes de artículos etcétera 70 se tienen que tomar ciertas previsiones tanto en méxico como en eeuu como en canadá como china o en cualquier país del mundo entonces lo más importante de eso es asegurarse de que se está trabajando con una organización del lado mexicano que esté debidamente acreditada como como organización no lucrativa y registrada como tal y eso significa que es una organización legítima y que está este digamos que tiene todos los documentos para funcionar como tal como una non-profit una organización no lucrativa en méxico eso es muy importante digamos si quisiera yo enfatizar que en este momento están entrando a nuestro país cientos de esfuerzos de donaciones que están llegando por todos lados este asunto que sucedió con esta familia nos preocupa y nos preocupa mucho y vamos a trabajar con ellos pero es el único caso que conocemos usted está enterado de algún esfuerzo que las autoridades mexicanas estén haciendo para precisamente para proteger a toda esta gente que en su paso va llegando en estos caminos que están tomando para llegar a la zona bueno sí claro porque inmediatamente que se ha dado todo este esfuerzo de apoyo y de reconstrucción el gobierno mexicano hecho andar un plan de protección civil que involucra entre otras cosas a todas las agencias de gobierno los tres niveles de gobierno es decir tanto el gobierno federal como el estatal y las locales para apoyar en este tema y una de las partes tiene que mucho que ver obviamente con involucrar a las autoridades aduaneras en la frontera pero también obviamente las autoridades locales en las zonas fronterizas saben perfectamente que en estas fechas está se está esperando la llegada de estos envíos y es precisamente por eso que nos hemos acercado a muchas de estas organizaciones donatarias no solamente aquí en georgia en todo eeuu en chicago en houston en los ángeles en nueva york en todos lados de eeuu los consulados de méxico están extendiendo la mano a los esfuerzos de donaciones que se están llevando a cabo pidiéndoles de ser posible información sobre cuándo van a cruzar la frontera por qué punto por un fronterizo van a cruzar la frontera para que nosotros tengamos la posibilidad de adelantar esa información a las autoridades y precisamente evitar este tipo de situaciones el caso consul de que alguien lastimosamente ya haya caído manos de la delincuencia y qué tan recomendable es ceder a las peticiones de estas personas porque lastimosamente la extorsión el secuestro exigencia de dinero a cambio de respetar la vida pues eso realmente es como hacer un trato con el diablo porque usted no nadie le garantiza que la otra parte va a cumplir entonces qué recomendación usted le da a la gente que esté envuelta en este país ustedes podrán entender obviamente mi papel es el representante de las instituciones gubernamentales pero por supuesto como siempre lo hace toda autoridad en una situación de ese tipo tanto en méxico como también en este país es que nosotros hacemos un llamado a que cualquier persona que sea víctima de un crimen lo denuncie y que se acerque a las autoridades y eso es precisamente lo que vamos a hacer cuando hablemos con estas personas que parece ser que tuvieron un conveniente hace unos días en el contexto del que estábamos hablando no quiero dejar pasar esta oportunidad también para tocar este tema tal vez obviamente no le compete a usted del todo pero usted como autoridad y representante de la de los mexicanos aquí en esta región del país tal vez una pregunta respuesta de su parte podría ayudar se ha circulado mucho en las redes sociales que se están desviando ayudas que allá están politizando este tipo de ayudas usted qué mensaje le manda a la comunidad sobre ese tema como porque eso de una manera u otra desanima a otros para que ayuden con su ley sea independientemente cierto o no los rumores o lo que está circulando en las redes sociales que no nos consta como periodistas pero me gustaría saber qué usted opina al respecto y qué mensaje le manda a la comunidad como ustedes se podrán imaginar nosotros también somos mexicanos y nosotros también vemos las redes sociales y nos enteramos absolutamente todo lo que se está diciendo méxico es una democracia muy intensa muy viva los mexicanos tenemos diferencias diferencias importantes como sucede también en este país por cierto no somos diferentes en ese sentido y las diferencias políticas son naturales que sucedan yo creo que eso no ni se va a ir ni va a desaparecer y yo honestamente creo que como creo en un país con una democracia abierta yo espero que nunca dejemos de tener estas diferencias y que tengamos la libertad de decirlas abierta abiertamente como lo hacemos hay motivos para para tener desconfianza pues yo no tengo razones para decirlo pero yo creo que es a final del día cada persona tiene la libertad completa de opinar lo que quiera y de si decide ayudar hacerlo por la manera que cada quien decide lo último que hay en méxico es un tipo de intención de forzar a nadie a dar dinero a través de determinadas maneras a final del día creo que yo más que llevarme en mi mente el tema de los de las de las discusiones que puede haber entre diferentes personas sobre la manera en que se está llevando la ayuda eso es natural insisto pero yo lo que más me llevo y prefiero llevarme y prefiero pensar es este lo orgulloso que nos sentimos los mexicanos de la respuesta del mexicano ante estas circunstancias de lo que hemos visto de las brigadas de ayuda que sean sean que se han armado por parte de ciudadanos de nuestro país la respuesta de ciudadanos levantando losas de concreto en la calle haciendo acopio dándole de comer a las brigadas que están buscando rescatar personas en los derrumbes ese es el méxico en el que yo prefiero pensar y ese es el méxico del cual creo que no sólo yo sino muchos de las personas que me están viendo están muy orgullosos y y Gracias por ver el video.